amigos y compañeros de la pintura cómo se encuentran siendo un viernes 31 de diciembre del 2021 los saludo compañeros nada más les quería felicitar o les quería desear un buen inicio de año y un buen fin de año también espero que estén bien haciendo mucho frío este vamos a trabajar mediodía pero quería aprovechar antes de irme mostrarles esto se ve bonita pero al mismo tiempo está bien peligroso viste voy a tener que quitar todo esto porque mis hijos salen a jugar la nieve y también el garrer se puede caer mira cómo está cargando todo esto está peligroso aunque compañeros nada más les quería decir feliz año nuevo espero que estén bien espero que tengan muchos proyectos espero que tengan muchas ilusiones también porque cuando las ilusiones se acaban ya no importa si estamos jóvenes y si estamos fuertes no estamos ilusionados no estamos motivados espero que este año haya sido bueno para ustedes les haya enseñado mucho y que también hayan cumplido sus proyectos y si no los cumplieron tienen este año que viene para seguir con esos mismos proyectos no se desanimen los invito y a mí también me invito a que tengamos proyectos tengamos ilusiones para el año que viene porque sólo hay que tener un objetivo cuando no hay objetivo no hay nada compañeros y por eso yo tengo mi objetivo espero que ustedes también lo tengan sé que lo tienen tienen su motivación tienen sus motivos como yo tengo mi familia quiero estar mejor quiero estar con ellos más tiempo entonces para estoy trabajando es todo compañeros no los quiero motivar a nada simplemente les quiero desear un feliz año nuevo y también quería agradecerles mucho por el apoyo por la motivación que dan para seguir adelante para todos los comentarios positivos para los likes y todo eso ya saben cómo funciona el youtube pero en realidad esto no es por el youtube es nada más para desearles un feliz año nuevo que se la pasen bien que olviden todos los problemas por un ratito porque ahí van a estar todavía los problemas al otro día pero para eso son para resolverlos para afrontarlos no pasa nada no hay problema muy grande las malas experiencias pasan los malos momentos pasan depende de nosotros cómo los afrontamos no elegimos el tiempo que nos tocó pero si elegimos qué hacer con el tiempo que se nos ha dado compañeros saludos a todos les mando un cordial saludo muchísimas gracias feliz 2022 al ratito subo este vídeo está está un poquito frío pero estoy bien contento de terminar el año trabajando nada más vamos a trabajar mediodía porque tenemos que terminar los gabinetes que ya se tienen que terminar y se llevó más tiempo de lo previsto pero pues así es a veces compañeros no hay pintura no hay no están las condiciones adecuadas para pintar pero y luego el camino también que no pudimos este llevar los las camionetas pero aquí estamos compañeros terminando el año trabajando y también iniciando el año trabajando con mucho trabajo mucho proyecto pero aquí andamos compañeros saludos a todos gracias por estar aquí les mando un cordial saludo espero que estén bien si está frío donde están pónganse mucha ropa y vámonos compañeros saludos cordiales a 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 Gracias.